Sonó la campana, estamos en el sexto rato, un pianeta, pantalón blanco, arriba el pantalón de luces. Para quienes no estén al tanto, los del, como muchos aficionados de boxeo lo saben, es una marca de artículos para boxeo muy popular en Inglaterra, digamos el equivalente de Everlast, para hacer alguna comparación válida. De manera, aquí peleando con Guentes Adidas en Alemania, muy bien ahora Kelton, buen boxeo, buen boxeo del británico, se está quedando pianeta. Otra vez la combinación de Kelton, el mejor round del británico. La gente comienza de nuevo a aplaudir, a ver si le levanta un poco el ánimo a pianeta, que se ha quedado un poco en los últimos rounds, permitiendo que crezca la labor boxística de Max Kelton, el veterano, cuando bien, aguantando, respondiendo, pero por fin pianeta mete dos manos, que el público está conforme, con poco se conforma su público acá en Alemania. Los dos mirándose, pero sin tirar. Un poco amagre, poca vuelta, ahí toca pianeta. Bien, pianeta con la izquierda. Ahora la derecha. De la corta, Kelton trata de hacer un buen trabajo. Bien, la izquierda ahora de pianeta. Otra vez pianeta, a la izquierda abierta. Pianeta con una marca bajo el ojo derecho. Ahí está de nuevo Kelton. No son golpes potentes, pero de cualquier manera, golpes con los que trata de sumar puntos. Porque cuando sacude sus manos, Rancheco pianeta, en cambio, el daño es evidente. Ahí obligando a trabar al inglés. A su atrás pidió referir. Mucho ruido, pocas nueces. Ahora por parte de Kelton. Pianeta, en los últimos 10 segundos del round, presionando. Están abrazados prácticamente, se separan. Y va a venir la campana para indicar el descanso. Gracias. Gracias. Gracias.